Hablamos de las dos anteriores que no podemos olvidar. En la primera explicábamos que hay experiencias humanas que no se pueden decir y que al decirse, cuando se intenta decirlas, no queda más recurso que acudir a la mitología. No se dicen con palabras, sino con símbolos o con palabras trevidamente simbólicas. En segundo lugar, en la segunda lección, vimos que el inconsciente nuestro está almacenado en nosotros a base de símbolos. Es simbólico el inconsciente. Y decíamos que el ser mismo del hombre está tejido de inconsciente y de simbología. Y que este inconsciente además es de tal categoría, por eso hemos de recurrir a la mitología, es de tal categoría el inconsciente que no solamente venimos de una larga evolución de milenios, desde lo mineral, por lo vegetal y animal, hasta la inteligencia, sino que además lo somos. Somos mineral, vegetal y animal a la vez, más inteligente, el hombre. Pero además, al serlo, al vivir en nosotros los reinos enteros de toda la evolución de la naturaleza, resulta que tenemos acceso a ellos. Somos vegetales, o somos animales, y pertenecemos al reino animal, y por tanto las experiencias, la evolución de lo vegetal y de lo animal, está viva dentro de nosotros. Decíamos que si uno de nosotros pudiera llegar a descolgarse hasta la profundidad de sí mismo, se llevaría a sorpresa de ver que su memoria, la memoria personal de uno, alcanza los tiempos no solamente del parque jurásico, que sería poco, está aquí al lado a 150 millones de años, sino que más atrás, mucho más atrás, a miles de millones de años, cuando éramos pura materia o pura piedra. Hay una memoria de toda la evolución que termina y se almacena dentro de cada uno de nosotros. Esto está claro que no cabe en el diccionario y no se dice con palabras, se experimenta. Y lo que más puede hacer uno, lo más que puede hacer uno, es transmitirlo de forma experimental. Otra vez aparece la simbología y la mitología. Y hoy vamos a ver un punto más, pero digo de la mano de estas dos lecciones, de todo aquello que es experiencia humana indecible, y advirtiendo que la experiencia humana que es indecible se almacena dentro de nosotros de tal manera y en tal cantidad, y con tal vibración de experiencias de milenios, que justamente por esto no se puede decir. Pero sin embargo, esto indecible habita dentro de nosotros. Así que el hombre cuando cree que se conoce y cree que se sabe, y se sabe más o menos su propia historia de 50 o 60 años, es un aficionado. El hombre que se sabe debería saberse desde que empezó todo, desde el Big Bang, desde que empezó la historia del tiempo. Llegará este día, ciertamente llegará. La pregunta es si llega aquí o llega allí. Si este paso, si este descenso a las propias y profundísimas profundidades, será de la parte de acá de la vida, o si es necesaria la parte de allá de la vida para bajar a las profundidades de uno. Es posible, diría la religión o la teología, que una totalidad de descenso a la profundidad del hombre solamente se dé en la parte de allá. No tanto por un tema religioso, que es religioso, cuanto porque la parte de allá es la dimensión infinita del hombre. Y es posible que haya que echar mano de esta dimensión infinita del hombre para darse cuenta, para tener la cuerda y poder bajar a los sótanos últimos del hombre. Con esto queríamos decir lo siguiente. Si desde la parte de acá, desde lo finito, se puede llegar a la profundidad del hombre, es que la profundidad del hombre es finita. Si se necesita saltar a la parte de allá, al lado de lo infinito, para bajar a las profundidades del hombre, eso significaría que para llegar a saber lo que es un hombre de verdad en su raíz y en su profundidad, se necesita, además, la dimensión infinita o la eternidad. Lo cual es decir, la inmensidad del hombre y la grandeza del hombre. La mitología justamente hace el camino al revés. Entonces, en vez de predecir lo que puede ser el futuro en la dimensión y conocimiento del hombre, se va para atrás. Nosotros vamos para atrás, los mitólogos venían para adelante. Nos metemos a profundizar en lo pasado de la historia, en las bodegas de la historia, y vemos lo que nuestros abuelos llegaron a decir y a pensar sobre la mitología. La tercera lección, pues, es un tema único, lo sagrado. Pero, otra vez, como tantas veces, habremos de explicar lo que es lo sagrado, porque cuando uno habla de lo sagrado, piensa uno que está hablando, o que se está hablando de algo, no lo sé decir, porque de cualquier forma que se diga se dice mal, pero intentemos hablar entre nosotros en un poco de silencio y aclarar el concepto. ¿Qué es lo sagrado? Es posible que muchos estén pensando lo siguiente. Lo sagrado es lo que manejan las religiones. Lo sagrado es lo que toca el territorio de Dios o de los dioses. Lo sagrado es que piense cada uno y escoja, porque es bueno pensar. Si uno habla de lo sagrado, así sin más, la gente siempre sabe de qué va a hablar. Voy a hablar de lo sagrado, ya dirá una beatada, ya está, ya está. La gente sabe perfectamente de qué se habla cuando se habla de lo sagrado. Desde luego hay que decir que hay quien habla de lo sagrado y habla de beatadas, evidentemente, está claro. No, no, pero cuando se habla seriamente de lo sagrado. Hay formas frívolas de hablar de lo sagrado, y estas fórmulas, desgraciadamente, las manejan las religiones. Formas frívolas de hablar de lo sagrado. Hay fórmulas profundísimas, mitológicas, de hablar de lo sagrado. Y estas ponen al hombre de rodillas, delante de alguna realidad que ahora veremos y que llamamos lo sagrado, justamente. Y esto no se puede frivolizar. Si lo sagrado es la contextura y la textura del ser del hombre, al frivolizar lo sagrado, el hombre no hace más que frivolizarse a sí mismo. Por eso vamos diciendo tantas veces que los problemas de Dios son problemas de hombre, siempre. Cuanto más se fía a uno del hombre y lo ama, más cerca está de Dios. Y al revés, y cuanto más uno se aleja de Dios, más desprecia al hombre. Es correlativo. Y esta es la ciencia de la encarnación para los cristianos, pero es la ciencia de la mitología de hace miles de años. O por lo menos de las formulaciones mitológicas que vamos a ver durante el curso a partir del neolítico de hace 12.000 años, más o menos. Esto es de ayer, como ven. Sobre dos millones de años que llevamos, las grandes formulaciones son, pues, mitológicas, mitológicas, neológicas, es decir, de hace 12.000, 10.000 años. Son recientes, pero se han acumulado, es decir, las cosas han ido acumulándose como los estratos de la Tierra, unas sobre otras, las capas, de forma que la mitología perforada en vertical nos dice más o menos desde dónde vienen o dónde se apoyan las capas sucesivamente superiores. Volvamos al tema. ¿Qué es lo sagrado? Y digo que todo el mundo lo sabe. Pues bien, empecemos con una afirmación. Bueno, eso que todo el mundo sabe que es sagrado, no es sagrado. De esto no vamos a hablar. Porque lo sagrado es lo que todo el mundo sabe que no sabe. No basta lo que la gente no sabe, no, no, no. Lo que la gente al saber, la gente que sabe, la gente que sabe es cualquier humano de dimensión humana, cualquier persona seria que reflexiona, cuando se da cuenta de que dentro de todo lo que sabe, hay mucho más que no sabe, esto se llama lo sagrado, más o menos, aproximadamente. Es decir, que lo sagrado es algo muy serio. Muy serio porque nos es desconocido, porque no tenemos acceso a ello. Es lo que decía al principio. La cuerda todavía no basta. La cuerda que poseemos termina a 10 kilómetros de altura de la profundidad de mí mismo. Me faltan 10 kilómetros de descenso y no tengo la cuerda para llegar al fondo de mí. Esa cuerda se alarga. Con las generaciones el hombre adquirirá cuerda, de forma que algún día, como he dicho, o aquí o allá, logrará tocar con los pies el suelo de su propio ser. Sí que lo logrará. Y queremos a lo largo de la mitología hacer un esfuerzo como nuestros abuelos para alargar un poco la cuerda, de forma que, ya que no llegamos a tocar con los pies en el suelo, por lo menos veamos un poquitín por allá abajo lo que se mueve, que es el subconsciente humano, que es mitológico, que es riquísimo, y que además, como dije al principio, connota y condiciona nuestro obrar. Freud ya lo vio. Todo aquello que pensamos y hacemos es más hijo de lo que no sabemos que de lo que sabemos. Yo sé por qué me he decidido hacer tal cosa, a veces, pero profundamente no sé por qué me he decidido hacer tal cosa. Nadie sabe, en última instancia, por qué ha escogido la carrera que ha escogido. Nadie sabe por qué se ha enamorado de quien se ha enamorado. Nadie lo sabe. Y aquel que lo sabe no está enamorado. No, no. Es que le coge superficial, la capa superficial la conoce, y dice, yo me he enamorado porque tiene 20 millones. Está claro, me acabas de verificar, evidentemente. Pero cuando dicen, no, es que no sé, me pueden matar, que no lo sé, pero es que además estoy loco, que quiero. Entonces, una profundidad indecible, porque es profundidad, este está enamorado en la profundidad. Así que el que sabe dar razón de sus grandes actos, comete, o por lo menos emite, estos actos superficialmente. El que no sabe dar razón de sus actos es que se conoce. ¿Qué sé yo de dónde me viene a mí la afición a la pintura? ¿Qué sé yo? Si a lo mejor está en un abuelo de una caverna que pintó lo de alta, mira, ¿quién sabe qué? No lo sabemos. Pero está dentro de nosotros. Hay una motivación dentro de mí, dormida y real, que está empujando ahora mismo actos constantes en mi vida. Mi gesto, mi forma de caminar, mi forma de mirar, nacen de estas profundidades, a las cuales yo no tengo acceso, pero que sin embargo condicionan toda mi forma de ser. Esa es la grandeza del hombre. Hoy vamos a hablar, pues, de lo sacro. ¿Qué es lo sacro? Para intentar acercarnos de una forma no contaminada, he dicho ya que lo sacro está muy contaminado, ¿se acuerdan que Martín Buber dijo que Dios, la palabra Dios, es la palabra más manoseada del vocabulario humano? Tan manoseada, que cuando coge la palabra, la figura, como una moneda, ha sido tan manoseada que ya no hay cara, no tiene figura, como una moneda cualquiera, de 500 pesetas, las gastas y las gastas, y al final, pues, es un redondel liso, no tiene cara de nadie. Eso. De Dios hemos hecho un manoseo tal, que ya no tiene cara Dios. Y por lo tanto, le niegan los que le niegan tan tranquilamente, porque al negar no niegan nada. Hay gente que niega a Dios, y al negarlo, no niega nada, porque Dios no tiene contundencia ninguna, ni consistencia ninguna. Y también hay personas que afirman a Dios, y al afirmar a Dios, no afirman nada, porque para ellos Dios es, yo que sé qué es, qué es, una cosa religiosa, más bien una cosa, más bien una cosa, Dios no es cosa, Dios no es cosa, más bien una cosa, una cosa religiosa. Es decir, que afirmar a Dios, y negar a Dios, puede hacerse muy privadamente. Y por eso ahora acudimos a lo religioso, y a lo sagrado. Para los que quieran bibliografía, o no se me olvide, quiero recordar que hay un libro, que todos los de historia, de religiones, y mitologías, han estudiado, el libro que es este, de Rudolf Otto, que ha sido traducido, gracias a Dios, últimamente, por Alianza Editorial, Otto se tiene con dos T's, es fácil de recordar, Rudolf Otto, y en castellano, lo han traducido, lo santo, lo cual no está, no está mal, en alemán se titula, das Heilige, lo santo, lo sacro, a veces dice lo sacro, en francés, el libro se titula, le sacré, lo sagrado, lo sacro, y en castellano, puesto lo santo, está bien, lo que hace que, otra vez estaríamos, lo mío, lo santo, ya está, lo santo, ¿ves? que peligrosas son las palabras, lo santo, pues parece esto, gente de ornafina, con olienda incenso, esterilizados, estos son los santos, más o menos, pues no, lo santo, es una cosa muy seria, es lo sagrado, es das Heilige, lo que queramos llamar, bien, para aquellos que quieran leer, Otto, bueno, escribe en alemán, aunque está traducido en castellano, escribe en alemán, no lo pierdan de vista, es difícil de leer, pero dice todo lo que hay que decir sobre lo sagrado, es un libro clásico, este libro tiene, esta traducción, no, pero el libro, pues tiene setenta u ochenta años, no sé si pondrá la primera, no, no pone, pero tiene setenta u ochenta años el libro, y sigue siendo clásico, está muy bien hecho, lo sagrado, o lo santo, para aquellos que lo quieran utilizar, para empezar diciendo lo que es lo santo, empiezo nada menos con un santo padre, que se llama Sigmund Freud, para que veamos lo que es lo santo, estoy leyendo en psicoanálisis aplicado, esta edición, que ustedes conocerán, porque ha corrido mucho, una de las ediciones de bolsillo, de Freud, publicada en España, también por Alianza Editorial, y Freud dice, en la primera parte, el poeta y la fantasía, el poeta y la fantasía, es lo sacro, a ver si empezamos a orientarnos ahora, claro, cuando uno puede precisar el punto, le pone contorno y se precisa, es decir, yo te puedo decir, si yo quiero precisar este punto, y no te lo puedo decir de una forma precisa, hay una solución, y es hacer así, ¿verdad? ahí te pongo en la dirección norte, sur, este, el punto está más o menos identificado, ¿verdad? no te puedo decir el punto, pero te puedes dar correlativas, o acisas y ordenadas, de forma que el punto te quede más o menos en medio, te quiero hablar de esto, esto que no es preciso, de esto, esto lo llamamos lo sacro, o lo sagrado, o lo santo, esto, y como no lo sabemos definir, entonces vamos a intentar atacarlo por los lados, y Freud nos da una buena flecha, la primera, en el poeta, por tanto, poesía y fantasía, para Freud, son una de las flechas que conducen a lo sacro, fíjate, por tanto, lo que tú tengas pensado en tu cerebro, para definir lo sagrado o lo santo, ha de contener una flecha necesariamente, no te perderías un indicador, que es la poesía, así que los no poetas, no pueden hablar de lo sagrado, no pueden hablar de lo sagrado, no pueden hablar de lo sagrado, no son poesía, no son poesía, no son poesía, mujeres y curas no son poetas, qué barbaridad, qué barbaridad, don ne e preti, no son poesía, y sin embargo, estamos diciendo que un indicador, para Freud, claro está, un indicador hacia, que conduce muy cerca del punto, que llamamos lo sagrado, y que queremos definir de alguna manera, pero a través de un contorno, no a través del punto, que no tenemos acceso, Freud nos da una pista muy buena, la poesía, o la fantasía, es igual, y dice lo siguiente, fíjémonos bien en el principio, que bien dicho está, Freud conocía el corazón humano, se despistó a veces por el sendero, pero sin embargo conocía, y dice, los profanos, sentimos desde siempre, vivísima curiosidad, por saber, de dónde el poeta, de dónde el poeta, personalidad singularísima, extrae sus temas, vamos a ver, dónde tienen la secreta cantera los poetas, de dónde sacan los versos los poetas, tiene un agujerito, un entanar secreto, y van una vez por semana, y de noche, el poeta, se llena la vasija de agua, de poesía, y viene, y nos la canta, y dice, qué poeta, y yo me pregunto, y dice, ¿dónde bebe el poeta? Buena pregunta, buena pregunta, ¿dónde bebe el poeta? Así que los profanos, el que considera profano, sentimos desde siempre, vivísima curiosidad, por saber, de dónde el poeta, personalidad singularísima, extrae sus temas, y cómo logra conmovernos con ellos tan intensamente, fijaros que ahora viene lo sacro, porque para otros lo sacro es una sacudida, una sacudida eléctrica, por ejemplo, así que, y cómo logra conmovernos con ellos, con los versos, tan intensamente, y despertar en nosotros emociones, de las que ni siquiera nos juzgábamos capaces, hay poetas que te sueltan un verso, y te levantan la emoción, que tú decías, jamás habría creído yo, que fuera capaz de sentir, lo que acabo de sentir, leyendo este verso, entonces, ¿dónde saca esta fuerza, el verso o el poeta? Intenta contestar diciendo que es del baúl de la poesía, evidentemente, con lo cual no dice nada, anda, o sea que el poeta, extrae sus versos de la poesía, hijo mío, no hacía falta ser Freud para decirlo, bueno, pues bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, de la poesía, ¿y qué es la poesía? bueno, pues esto que no se emociona tan intensamente, una vez que lo escuchamos, esto quiere decir, que yo llevo dentro, una sintonía con el poeta, ¿no? ¿Por qué me impresiona el verso bien hecho? Porque consuena, o consona, mejor dicho, consuena, suena con, porque consuena, con algo que yo llevo dentro, el poeta, es un mago, con su varita, y toca una cuerda mía, de adentro, y vibro, y yo digo, ¡ah! la cuerda es mía, el poeta la ha tocado, nada más, la cuerda es mía, por eso vivir no hay más que despertar, llevamos una lira a todos, o un arpa, lo que queramos decir, dentro, dormida, en el castillo, cerrado y oscuro, cuando viene el mago, toca, todo se pone en tensión, vibra, suena, por ahí va la poesía, ya dejémoslo, al lado de esta poesía, quiero leer otra que es famosísima, de Thomas Eliot, Eliot era buen poeta, y es una cosa maravillosa, el último verso sobre todo es muy conocido, lo verán ustedes, no cesaremos nunca de explorar, y al final de nuestra larga exploración, llegaremos al punto de partida, y entonces conoceremos el punto de partida, el lugar, por primera vez, se han dado cuenta, nosotros los hombres estamos embarcados en una aventura, exploramos, como un círculo, en el círculo esto se ve muy bien, la vida tuya es un círculo, y empiezas por aquí, entonces, desde este punto partes, he aquí la exploración, queremos explorar, y al final de la exploración, llegaremos al mismo punto, pero, cuando partíamos, no era el mismo punto de ahora, hemos partido de alza, andamos todo, y al final, al terminar la circunferencia, es el mismo punto de partida, pero al estar aquí, reconoceremos el lugar, por primera vez, ¿qué ha pasado? pues si yo había estado aquí, y era sin emoción, y más no, no me di cuenta de lo que había, he dado la aventura humana, ochenta años de, de periferia, y al final, cuando llego digo, anda, si yo había partido de aquí, y abres los ojos, y dices, uy, qué maravilla, y reconoces el lugar, por primera vez, y era el lugar de partida, el final dice, and now the place for the first time, es el verso famoso, conoceremos la, conoceremos la plaza, el lugar, por primera vez, pero después de la aventura, es decir, cuando partiste, partiste, no conocías el lugar, te fuiste de ahí, te fuiste, y has dado ochenta años de vuelta, y con qué vuelta, y qué pesada, a veces ha sido la vuelta que has dado, para llegar al final, al punto de partida, que es el mismo, el fin, alfa y omega son el mismo punto, pero ese punto de partida, al llegar dices, yo partiré aquí, y en el momento en que lo dices, se te abre como un velo ante los ojos, y dices, uy, qué maravilla, reconoces el lugar, por primera vez, esto es lo sagrado, ya estamos con otra idea, otra flecha, así que Freud nos ha dicho, la poesía, el secreto lugar, donde está la cantera, de los poetas, son capaces de emocionarnos, esto se llama, no dice Freud, digo yo, lo sagrado, una flecha, segunda flecha, esta de Elliot, tú vas por la vida, la vida es una aventura, y al final la aventura termina donde empezó, pero con una diferencia, y es que cuando empezaste, no tenías ojos para ver, y a lo largo de toda la curva de la vida, has purificado, has limpiado los ojos, y al llegar al punto de partida, sabes que es el punto de partida, pero ves el lugar, por primera vez, lo descubres, entonces, qué maravilla, hay que volver al punto de partida, para decir, qué maravilla, esto lo dice el Génesis, que es, como ustedes saben, mitológico, de una manera magistral, el hombre empezó en el paraíso, punto de partida, y la aventura humana, que dura millones de años, da toda la vuelta, y al final, vuelve al mismo lugar, cuando se mueren, a uno le llevan al paraíso, toma, el punto de partida, y el de llegada es el mismo, lo que pasa que al llegar, reconoces el lugar por primera vez, y dices, yo había estado aquí, pero no había visto, los inmensos cocoteros, y el río que fluye, y los pajaritos de la aurora que cantan, lo descubren, hay que vivir toda una vida, para tener ojos, para ver lo que es el paraíso, en el cual nacimos, y al cual, vamos a parar, cuando terminamos, así que Eliott tenía razón, el lugar para la primera vez, y tercer punto todavía, el de Otto, tercera flecha de conducción, esto ya es más, más filosófico, Otto es un filósofo, de lo sagrado, dice así, lo sagrado, es un misterio, que hace temblar, otra flecha, esto ya quizá no es tan agradable, pero si es agradable, porque, habremos de purificar muchos conceptos, es un misterio, que hace temblar, ya está, el miedo, un momento, se tiembla de emoción, y se tiembla de amor, cuidado con el temblar, los dos extremos, se tocan, el terror, hace temblar, y el amor también, no lo perdamos de vista, si no, nos confundiríamos, es curioso, que usamos palabras, y cada uno las percibe, según le va, pues hay que entenderse bien, dice Otto, lo sagrado, tercera flecha, que nos conduce, hacia un centro misterioso, es un misterio, que hace temblar, él lo llama, misterium tremendum, tremere, en latín, significa temblar, bueno, pues un misterio, que hace temblar, de hecho, el acercamiento, a la divinidad, como veremos, a lo largo del curso, ha puesto al hombre, en piel de gallina, si, a ti te empiezan a decir, te empiezan a decir, por aquí anduvo Dios, o que se das por Nazaret, por aquí anduvo Jesucristo, por poco que te dejes, se te pone la piel de gallina, o te dicen, mira esto, como toques esto, cae un rayo del cielo, y te fulvina, y tú vas a tocar, te cuento el caso, que algunos ya me han oído muchas veces, cuando yo estaba en Roma, en Santa María Antigua, cerca del foro, hay una, nada, una loza, un traga aguas, de la Roma Antigua, que es una loza inmensa, con una boca tremenda, para tragar el agua, de la lluvia, y bueno, van puesto de pie, al lado, en la entrada, de Santa María Antigua, Santa María en Cosmedín, y, está una boca inmensa, lo llaman los italianos, la boca de la veridad, la boca de la verdad, una bocaza, una piedra redonda, con una bocaza, y desde siempre, los guías dicen a la gente, esta es la boca de la verdad, el que mete la mano por la boca, y ha mentido, la boca se haciera y la corta, y el que no ha mentido, mete la mano, y la saca, indemne, y ahora, tú como guía, el grupo dice, ahora, los que quieran que metan la mano, jamás he visto una mano en la boca, jamás, jamás, es curioso, has creado un clima, en dos minutos, has dicho, esta boca, es la boca de la verdad, y que es la boca de la verdad, pues una boca de la verdad, si tú metes la mano, y has dicho mentiras, te la corta, y si no has dicho mentiras, pues no te la toca, y la sacas, salva, y ya está, la boca de la verdad, y has creado un clima, y dice a la gente, mete usted la mano, no la mete, no, es misterio, un tremendo, tú dices, uy, aquí pasa algo, y si fuera verdad, ya está, y si fuera verdad, y si esta boca fuera un poco, el juicio de Dios final, como el valle de Josataz, que es un caso igual, además, a mí quien me manda a meter la mano, caramba, pues no, no, ya está, tan fácil, es curioso, esto es un ejemplo facilísimo, hay ejemplos mucho más serios, vas a un santuario, y te dicen qué, o te vas a unas coordenadas, y la energía pasa, esto es misterio, un tremendo, así que Otto tenía razón, lo sacro es, ante todo, misterium tremendum, una cosa desconocida, dentro de esto no he puesto el punto en medio, es desconocido, nos orientan, pero el punto por ahí, no es muy seguro, un misterium, una cosa desconocida, tremendum, tremendo, hace tremere, en latín hace temblar, y dice lo siguiente, el tremendo misterio, puede ser sentido, de varias maneras, otra flecha, las dos primeras, eran más determinadas, las de los poetas, ¿verdad?, por ejemplo, y las del punto de retorno, que es muy mítico y mitológico, punto de retorno, pero como descubrimiento de un mundo, del cual vienes, pero que no conocías, ¿verdad? ¿No has pensado que alguna vez, ves una mariposa, que colores y cómo vuela? Tú sabes que tú has sido mariposa, y que esa mariposa vuela dentro de ti, ¿ah?, ¿eso es verdad? Y tú ves, yo no sé, una florecilla, incluso una rendija, una híndidura de la pared, una florecilla atrevida, que va a durar dos días, apenas, porque no tiene ni tierra, ha salido en primavera, en la agujera de una pared, ¿qué flor? ¿Tú has pensado que todas las flores caben dentro de ti, que tú has sido flor, y que las flores además se mueren de ganas, de hablar dentro de ti, esto ya está dicho, ¿tú lo has pensado? ¿Ves cómo todo el misterium de que hablábamos, es un misterio que viene de profundidades, indecible, que viene de profundidades, las profundidades son poéticas, para los poetas, o son indicadores de una verdad de punto determinado, como el de Eliott, que es la mariposa, yo he sido mariposa, y al descubrir la mariposa por primera vez, me descubro a mí, el que no conoce las mariposas, tiene una laguna en su conocimiento, y el que no conoce los trigales, tiene una laguna en su conocimiento, al desconocer los trigales, yo desconozco los trigales que viven dentro de mí, por siglos y siglos, y el que no conoce, con los pájaros, pues desconoce una parte de sí, el hombre está constituido por una evolución, todo se acumula, en el Génesis el hombre viene, después de toda la creación, todo camina hacia el hombre, todo se hace para que el hombre venga, y cuando llega, lo resume todo, y eso lo saben perfectamente las mitologías, así que el misterium tremens, misterium porque está indeterminado, puede ser sentido de varias maneras, puede penetrar, esto es de Otto, puede penetrar con suave flujo el ánimo, en la forma de sentimiento sosegado, y devoción absorta, el santo que se ensimisma, o se mete en Dios a volar, que levita, que se levanta del suelo, es aquí una devoción absorta, puede ser sentido, el misterium tremens, en sentimiento sosegado, de devoción absorta, y el santo que se viola,